El pequeño del cuerpo de Raquel siempre dolía, sobre todo al caminar, sentía molestias en su pubis que le hacían despertar llorando en la noche, sin mencionar los repentinos escalofríos o el ardor que sentía al orinar. Nunca le contó a su madre, esos temas eran de Satanás y ella no quería tener al demonio adentro, besaba porque era malo. A veces también se golpeaba el pubis, pues así se mantenía al demonio calmado por más tiempo. Ahora era impura y no podía servirle a Dios, necesitaba castigarse por el placer que sentía al pensar en el hombre, necesitaba calmar al enemigo, calmar su ardor. Esos pensamientos que le hacían estremecerse, temblar sin control, respirar fuerte, mirar al cielo y a veces escurrir lágrimas más allá de la melancolía. El dolor físico la agotaba el incontrolable desánimo y la vida ya no era de su interés, poco le importaba cualquier cosa, su mente yacía en automático. Todos los días eran iguales, levantarse, salir al mercado, preparar la comida con su madre y por la tarde visitar la iglesia para ofrecer su cuerpo a la hoguera del mundo humano y sacrificar al pecado mediante el padre. Ya no recordaba cómo finalizaba un atardecer. Siempre entraba al catecismo cuando el cielo comenzaba de grise de rojo antes de la oscuridad de la noche. Cerraba los ojos y su mente se apagaba. Así imaginaba al mundo cuando oscurecieron, mientras sentía los labios de aquel hombre recorriendo su cuerpo, que comenzaba siempre por los pies. Los gamía con desesperación hasta llegar a los lujos, tocaba cada parte de sus panturrillas, le iba desnudando lentamente. Antes de llegar a la cadera subía justamente para besar su rostro, pues le encantaba ver su cara de niña mientras la hacía soñar. Olía su cabello, se impregnaba con su aroma. Su bigote recorría su monte de vellas, le encantaba ver los espasmos de Raquel. Casi siempre seguía hacia los hilos, aunque en ocasiones iba directo a la penetración. Pero cuando llegué más tiempo, se dedicaba a saborear cada parte de aquella cosa. Perfecta creación del Señor. El tiempo siguió su curso, y junto con Raquel creció el demonio. La sangre que surgía cada cuatro fases de una vez incrementaba el poder maligno. Algunos días era incontrolable, con lo que tenía que golpearse cada vez más. Rezaba desde la mañana hasta la noche para purificarse interiormente. Ahora que era grande, evitaba verse. Cada que lo hacía, el demonio se asomaba. Su cuerpo de mujer le daba vergüenza, pero solo así se dio cuenta de que ya estaba lista para el matrimonio. Aquel matrimonio arreglado a sus catorce años. El libro de Belgio fue algo que jamás existió para Raquel. Su boda fue una gran fiesta donde participó todo el pueblo. Pocas como esas se recordarán en aquel lugar. En la noche enunciada, tenía miedo de ser descubierta. De que su marido detectara alguna gota de impureza. De que se diera cuenta de que ya no era vida. Pero sabía que tenía que hacerlo. Era su deber de esposo. Y tenía que darle un hijo a su nuevo marido. Para servir como mujer. Esa noche, los dolores en su pierna regresaron. Ahora más fuertes. La sangre no se debía a su cumpleza. Era seña de sus heridas de nuevo abiertas. Gritó del dolor al punto del desmayo. Él se limitaba a penetrarla, sin ocuparse de nada más. La quería peñar tantas veces como quisiera Dios. Para que todos vieran de lo vivir que era. Lo macho. Una vez que pasó el acto, Raquel viacía en el rincón de aquella habitación. En su antigua cama que nunca accedía a tirar. Aunque ella estuviera a la otra matrimonial. Se cambió porque su esposo había quedado inconsciente. Y su aroma puesta y cerveza le causaba un rebotico de tripas. Estando en un rincón, pensaba en su nueva vida. En lo que le esperaba. Cuando de repente le llegó un aroma madera viejo y vino barato. Aquel aroma familiar que ella había oído antes. Después oyó aquella voz que de niña le decía que debía portarse bien. Ser buen siervo del Señor. Y hacer todo lo que indicara. Si quería que Dios la llevara al cielo. La misma voz que ahora santes le había un nido en sagrado matrimonio. Le decía que se quedara callada. Ahora estaba marchada. Y tenía que beber del cuerpo de Cristo. A través de su representante la tierra. Raquel recibía en contra de su voluntad. Todo lo que el sacerdote le proporcionaba. Esa misma lengua que había recitado el Padre Nuestro. Y bebido la sangre de Cristo. Ahora estaba en su oreja. La misma voz que santes curó celibato. Le decía que aún conservaba su carita de niña inocente. Pero ella tenía el cuerpo de mujer. Que ahora más que nunca era digno de ser el santuario del Señor. Sus cuerpos ya se conocían. Y la sobra piel de Raquel se erizaba con cada roce de las manos callosas de su amante. Dejándose los placeres carnales. Sabía lo que tendría que pasar. El demonio salía. El sacerdote se tomó todo el tiempo que quiso. Fue muy lento. Chupando cada parte de su cuerpo. Era el primer hombre de su vida. Fue encima de su esposo. Y el hijo seria de Dios. Así lo pensó mientras comprimía sus planos. Para no dejar pasar la lengua del sacerdote. Al ser penetrada. Recordó el momento justo cuando ellos atrás vivieron la misma situación. Esos dolores en su pubis. El sentirse sucia. Pero todo eso era el nombre de Dios. Todo transcurría lento. Las manos del sacerdote se hundían en sus pasos. Mientras su boca mordía sus pezones. Así la penetraba. Ella solo estaba ahí. Debaja de él con las piernas abiertas. Con sus manos sobre la cama. Pensando en su infancia. Recreando la sensación que tenía en ellas atrás. Y que ahora esa sensación se retenía. Pero algo nuevo pasaba esa noche. Con el pecado entre las piernas. El placer subía por todo su cuerpo. Quería sentir más. Algo nuevo. De súbito se desaparecieron los malos recuerdos. Con la locomoción del tejido. Grito solo una vez. Pues el sacerdote le tapó la boca. Calladita. Le decía en vez de seguir enfocando su miembro contra ella. Mientras sudaba. Las gotas caían sobre su rostro. Eso lo excitaba. Se ahogaba en el olor del hábito mezclado con la grasa de cerdo de la comida. No pudo más. Como pudo lo avanzó hacia adelante. Se inclina frente de él. Y le ordenó que la penetraba. Así como los perros penetran a los perros. Así tan sucio y desesperante. El padre dudó un poco. Quedó tonito. No sabía qué hacer. Juan Minka previó algo así. Durante los años en los que abusó de los niños y ella, nunca le había pasado esto. Por lo general, por lo general, chillan en silencio. O se quedan como muertos. Jamás se defendían y se movían. Eran los muy obedientes ante el representante de Dios. Ahora no sabía cómo lidiar con esto. Pero estaba ahí con su miembro erecto en la mano y esas nalgas redondas y morenas delante de él. No pudo más que ceder a sus impulsos. La penetró con fuerza. Tenía tantas ganas de sentir la tibieza de esas nalgas. De estar entre ellas. Su olor atrofe y arrube recién hecho lo excitaba. Comenzó a vestirla más rápido. Los testículos chocaban en su vulva. Esa noche parecían dos amantes rendidos a su necesidad más íntima. Todo iba quedando lentamente vacío. Los recuerdos, la casa, las demás camas en donde los otros dormían. Cuando ella estuvo sobre él, se mencía el compás de las manos secas del viejo que movían su cadena. Sus senos indefensos a su boca. Su barba picaba cada vez que se acercaba a lamernos sus besones. Cerró sus ojos por un momento. Siempre lo imaginó así. Se sentía tan llena, tan deseada. La sensación lo invitó a besarlo en la boca. Ahora él estaba aceptando todo lo que ella le ofrecía. La tonalidad deseo cambió a Rosa. También él cambió sus manos a su espalda. La besó como nunca había besado a nadie. Con cariño, con ternura. Había quedado fuera de los trastornos mentales. No había culpa ni demonios, ni traumas. Sólo ellos, hundidos como Dios manda. En necesidad primigenia. Un flujo helado recorrió por primera vez el cuerpo de Raquel. Sentía como nacía de su pecho y se deslizaba lentamente hacia abajo. Aquel líquido bañó la habilidad del padre. Mientras en ella explotaban toda clase de sensaciones. Aquel orgasmo tibio excitó al padre a tal punto que hizo que llenara aquella vulva de semen. El líquido escurría entre sus blancas. Quedaron rendidos. Sus cuerpos satisfechos. Quedaron sin fuerzas. Uno junto al otro. Poco a poco la noche se iluminaba. El gallo cantó el amanecer. Ellos seguían desnudos. Lo ormitaban. Pero algo los despertó. Eran los pasos que afuera recorrían la habitación. Era momento de volver a cubrirlo todo. Sin pensarlo, se levantaron. Al recoger sus ropas, ella lo miró. Él sin decir nada voltó hacia ella. Solo un momento bastó para decirse todo. Los pasos afuera se hacían cada vez más. Todo estaba a punto de descubrirse. Alguien entró. Arrastrando la puerta de lámina vieja. El polvo se levantó y encendió el aire con la luz nueva del día. Padre, ¿qué hace aquí cantan de mañana con los recién casados? No te sorprendas, mujer. Le respondió. Vine a ver cómo se sentía aquí tu hija, Raquelita. Ayer, antes de dormir, me contó que se sentía mal. Y que estaba nerviosa por el compromiso que acababa de adquirir. Solo vine a platicar y saber cómo seguía. Es más, acabo de entrar. Bueno, pues, como usted diga, padre. Solo venía a avisarle a Raquel. Que ya era hora de levantarse. Pues las tortillas para el desayuno no se hacen solas. Así que, no tardes. En cuanto termine de decirte lo que tenga que decirte el padrecito, te vas para la cocina. Dijo volteándose a Raquel. Ella sintió con la cabeza. Mientras aquel, su marido, seguía perdido en el más pesado sueño. Aquel día no hubo más acercamientos entre el padre y Raquel. Ni miradas, ni nada. El día se caía en silencios. Una vez que Raquel pudo estar a solas y sin las tareas del día, se quitó las ropas para lavarlas y se bañó con tal fuerza que quedó enrojecida y rasguñada por el sacate viejo y reparada que tenía. Por otro lado, el cura se fue del pueblo. Aquella fecha se recuerda. Sí por la boda, pero también porque fue la última vez que lo vieron. Tan querido por todos. Raquel solo recuerda la cara de aquel. Sumido a la desilusión. En la pena. No sabía que dentro de él, algo había sido distinto. Abusar de los demás desprotegidos era una cosa. Pero que estos volcaran todo y de pronto comenzaran a tener movimientos y goces, eso no era algo que buscaban. Pasado algún tiempo, Raquel encendró un hijo. Su esposo hizo que le pusieran el nombre del cura que lo casó en algo. Nadie sabe que esto fue casualidad por el signo de Dios. Raquel ya no sentía culpa, sino disgusto. Todos estos años, viviendo con un orgullo que parecía brindarle toda clase de explicaciones y para la ciudad. Para darse cuenta que el sexo no ofrecía nada sin prohibición y el juro de ser tomado a la fuerza. Después del día de su boda, jamás yo volvió a tener un orgullo. ¡Gracias!